La filosofía contemporánea La filosofía presenta un absoluto parteaguas dentro de la historia de la filosofía con un solo concepto, el concepto de lo trascendental. Ya tendremos oportunidad de hablar cuáles son las consecuencias de eso en la filosofía post-kantiana, cuasi contemporánea, contemporánea, actual, no está en otros días, pero el concepto, hoy la discusión filosófica gira en torno al concepto de lo trascendental. Quisiera dedicar toda la sección de Kant, todas las pocas sesiones que tenemos a propósito de Kant, a dilucidar, claro, dentro de un gran marco, qué significa el concepto de lo trascendental. Simplemente para adelantarles es condiciones de posibilidad del conocimiento. Condiciones de posibilidad del conocimiento. Condiciones a priori de posibilidad del conocimiento. ¿A priori para quién? Para un sujeto. ¿Qué significa a priori? Antes de la experiencia. Entonces, ¿condiciones de la experiencia antes de la experiencia? Bueno, dicho en una palabra es, no tenemos una relación cognitiva directa con las cosas, sino que está mediada por nuestros conceptos. En su sentido más elemental significa eso. No hay acceso directo a una realidad, o no hay algo así como una realidad, fuera de lo que nosotros ponemos en ella. O sea, nuestra inteligencia, nuestros conceptos, nuestro aparato cognitivo. Eso es lo único que significa Kant. Y es verdadero es una revolución porque significa que en todo el conocimiento de lo real, siempre hay algo, antes de que nos encontremos con ello, que condiciona cómo pueden ser las cosas. Otra vez. Mucho cuantas palabras. Yo nunca me enfrento de manera cruda y directa a las cosas, sino siempre llego equipado, vamos a llamarlo así, con una serie de ideas, conceptos y con toda una estructura mental que hace posible que yo ordene todo ese material y tenga una experiencia significativa y tenga una experiencia significativa y pueda hablar de cosas, y pueda hablar de relaciones, y pueda hablar de causa y efecto, y pueda hablar de si lo que digo sucede en un caso o sucede siempre, si es universal, si es particular, si es necesario, si es contingente, si es problemático. Todas estas cosas con las cuales nos expresamos sobre el mundo, en realidad no vienen del mundo. Punto. Tal cual. Sino que es algo que, esto que llamamos subjetividad trascendental, le pone a las cosas. Entonces, parece algo muy sencillo y de hecho es algo muy sencillo. Las ideas filosóficas son generalmente ideas muy simples, pero llenas de consecuencias, y cuando se desarrollan estas últimas consecuencias es cuando se vuelven verdaderamente problemáticos. Pero las ideas son simples. Las ideas siempre tienen que ser de una gran simpleza para ser comprendidas y después cuando se desarrollan, cuando se explayan y cuando se van colocando en diferentes contextos es cuando se vuelven más complicadas. Pero por ahora, simplemente quédense con esa idea. La gran aportación de Kant es una idea de lo trascendental, es el concepto de lo trascendental y es el hecho de que hay algo así como una inteligencia, que llamamos subjetividad, que le pone sus estructuras y su marco a las cosas. De tal manera que las cosas no son las que nos dicen cómo son, sino que somos nosotros los que las ordenamos para poder tener un mundo inteligible. Así de simple. Bueno, entonces... Me lucí con mi pizarrón. Entonces, a ver... No, es una cosa muy... Es igual una cosa muy simple, pero... Esto es lo que pretendemos ver en la sesión de hoy. Y está bien que lo tengan así todo en conjunto, porque bueno, cuando uno va hablando, pues va desarrollando las ideas en el tiempo, pero un diagrama es una condensación espacial que nos permite pasar rápidamente entre los elementos y condensar el tiempo en un espacio de simultaneidad. O las cosas que generalmente estarían en el espacio, en el tiempo, en una simultaneidad, para captar una estructura. Entonces, bueno, aquí está Kant en morado, y esto en morado porque es la suma del azul y el rojo. Si es así, ¿no? Bueno, entonces aquí está Kant. Lo que les quiero tratar de transmitir a lo largo de estas primeras sesiones, e introducirlos, e introducirlos el día de hoy, es esto. El concepto de lo trascendental y por qué lo trascendental representa una síntesis. Es decir, por qué con el concepto de trascendental, Kant intenta una síntesis de toda la filosofía anterior. De solucionar un desgarramiento en la razón. Porque el contexto intelectual inmediato, o el contexto intelectual en el cual se desarrolla Kant, parte de un desgarramiento de la razón. Y esto es entre racionalismo y empirismo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué eso puede parecer escandaloso? Bueno, porque la razón o la idea de racionalidad tiene algo muy... Tiene un elemento muy profundo que lo liga con la idea de unidad. A ver, ¿por qué? Vamos a decirlo otra vez. Racionalidad significa la posibilidad de unificar lo diverso bajo un mismo criterio. Las cosas pueden ser vistas desde muchas perspectivas y cada uno tiene su visión de las cosas. Es lo primero que nosotros decimos. Tú tienes tu posición y yo tengo la mía. Bueno, pero el mundo no se resuelve así. El mundo, al contrario, entra todo el tiempo en guerras, disputas, problemas, porque precisamente no estamos de acuerdo. Entonces, la racionalidad, y eso a lo que convoca es, bueno, lo repito, a la guerra, o a la lucha, o a la fuerza. Entonces, lo que promete la razón es la posibilidad de desplazar la fuerza. Es la posibilidad de desplazar la violencia. Ya que no es poca cosa. Y eso es lo que verdaderamente se está jugando aquí. Ofrecer un terreno en el cual la diferencia pueda ser dirimida y no sea necesaria la fuerza, sino que, la fuerza física, sino que lo que rija sea la fuerza del argumento. Eso es el racionalismo. Generate la racionalidad, entendida en términos más amplios. Y eso atañe a dos ideas, tanto a la parte cognoscitiva, conocimiento del mundo, como a la parte práctica, es decir, la parte ética, moral y política, y cómo nos relacionamos con el prójimo. Bueno, entonces, para Kant, o para muchos otros, el concepto de racionalidad va aparejado de la aspiración a la unidad. La aspiración a la unidad quiere decir que no estemos desgarrados unos y otros en posiciones irreconciliables. ¿Por qué? Porque esas posiciones irreconciliables son irreconciliables precisamente porque no tienen un suelo común. Y al no tener un suelo común, producen conflicto. Pero puesto que en el mundo no podemos sostener el conflicto y sostener posiciones irreconciliables, entonces todo el tiempo estamos siendo convocados a la guerra. Entonces, lo que Kant intenta con el concepto de razón es, número uno, ofrecer una base común donde nosotros podamos dirimir nuestras diferencias y nuestras disputas. Y, número dos, ofrecer ese terreno común, como un escenario que eventualmente tenderá hacia la unidad y en el cual podamos existir como seres racionales y pacíficos. Usualmente se hace, y bueno, se entienden las razones porque quizá es donde Kant, es como Kant comienza, es la parte más famosa en su recepción, y es también de los textos más difíciles, se suele hacer énfasis en el Kant, en el Kant de la razón pura. Es decir, en el Kant del conocimiento, en el Kant de la experiencia, en el Kant de la ciencia. Lo que verdaderamente le interesa a Kant es la vida práctica, la vida humana, el comportamiento moral, y eventualmente, así, literalmente, como Benito Juárez, la paz entre las naciones. Que es un concepto también que surge de la ilustración. Entonces, bueno, Kant, concepto de trascendental, concepto de síntesis, es decir, de reunión en la razón, de lo diverso, y ofrecer un terreno común para el género humano. Entonces, ¿qué sirve eso como la primera, como la introducción a esta primera sesión? Bueno, seguimos con el pizarro mágico. Trascendental, síntesis, quizás le vamos a ver. Bien, lo que está escrito aquí, sobre todo, desde luego, ya no tengo aquí el naranja, pero... No. Razón. Razón. Pero, y aquí está, acabamos de decir que Kant es el gran héroe de la razón como proyecto de unificación, bueno, como el proyecto de ofrecer un terreno común donde las diferencias y las disputas puedan ser dirimidas o elaboradas o procesadas, al menos presentadas, y que eventualmente eso conducirá a la humanidad. ¿Qué significa la humanidad? Bueno, la humanidad es el concepto de los seres humanos, de la especie empírica, seres humanos elevados a su máximo potencial de racionalidad, capaces de producir una existencia ética en una paz perpetua. Entonces, pero eso no puede pasar si no sabemos qué es la razón. Eso no puede pasar, bueno, a ver, dicho en otros términos, para ser más justo, que es la razón. Si es cierto que existe, porque por ahora lo tenemos como mera hipótesis, si es cierto que hay un lugar llamado la razón, un espacio común para toda la humanidad, tenemos que mostrarlo. Y mostrarlo significa demostrarlo, deducirlo. Vamos a ver qué significa deducción en Kant, a propósito de la razón pura, cuando hablemos de la deducción de las categorías, pero en esencia la crítica de la razón pura y después las otras críticas son grandes tratados en donde se deduce esta estructura de la razón. De la razón teórica, de la razón práctica y, eventualmente, de la razón juiciosa, enjuiciante, que nos conduce a un terreno nuevo de la reflexión. Y hablemos eso. Entonces, Kant, les decía yo, se ha vuelto famoso. O gran parte de las discusiones, la gran mayoría de las discusiones sobre Kant en ambientes no especializados quizá es el Kant, el Kant de la crítica de la razón, por decir, el Kant, que habla de sensibilidad, entendimiento y escenatismo, de síntesis, de condiciones a priori de la experiencia, de cómo se construye el conocimiento científico, de la naturaleza, del conocimiento matemático, de la naturaleza, o de por qué es matematizada la naturaleza a partir de Galileo, pero muy particularmente y de forma muy evidente en Newton. Pero la crítica de la razón pura, y en general el proyecto kantiano, es mucho más que eso. De hecho, es una tarea doble. La obra kantiana, con el concepto de trascendentalidad, lo que pretende es enjuiciar a la razón. Enjuiciar a la razón y tomar una decisión respecto a la metafísica. Es decir, respecto a la tradición filosófica en su conjunto. En otras palabras es, ¿qué hacemos con toda la tradición filosófica precedente? Número uno. Número dos, ¿qué hacemos con la oposición que está surgiendo entre esa filosofía y otra filosofía que no cree en la metafísica y que es escéptica respecto a ella? Que es el empirismo. Número tres, ¿por qué no debemos renunciar a la metafísica? Entonces, este texto, este primer texto que vamos a revisar, de los prolegómenos, lo que pretenden decir es, Número uno, ¿por qué la metafísica no es ciencia? Número dos, ¿por qué de todos modos no podemos renunciar a la metafísica? Eso es, en una nuez, el gran problema, no sé, el problema, el gran tema de la filosofía kantiana. ¿Qué sí podemos saber con legitimidad? ¿Qué podemos afirmar con toda certeza que sabemos? Y que es aquello que no podemos saber y que, sin embargo, quisiéramos saber. Entonces, esta primera parte, todo aquello que realmente podemos afirmar con fundamento, todo aquello que podemos decir de manera determinante, que la sabemos, todo aquello para lo cual contamos con reglas, razones y principios para afirmarlo, constituirá el ámbito de la determinación de la razón pura. Y aquello que constituye experiencia. Por lo tanto, la metafísica no es una ciencia. ¿Por qué no es una ciencia? Bueno, ya lo vamos también a verlo, pero anticipadamente es porque no nos ofrece ningún material a la sensibilidad. No hay nada que podamos medir, no hay nada que podamos tocar, no hay nada que podamos, de lo que podamos tener experiencia. Lo podemos pensar, pero pensar no es tener experiencia, no es lo mismo. Entonces, habrá toda una región de cosas, se habla de la ciencia, de las cuales tenemos experiencia, porque tenemos una mezcla de conceptos e intuiciones, o de cosas que vemos, sentimos y de cosas que pensamos. ¿Y qué? Son sintetizadas. Pero hay todo otro terreno, mucho más importante, porque ahí están nuestros verdaderos intereses como humanidad, y eso es lo que pensaba la metafísica, pero que sin embargo no constituye un conocimiento. Entonces, Kant tendrá que decirnos y mostrarnos cómo es que podemos salvar los temas de la metafísica, lo más importante y lo que nos concierne a nosotros, pero no bajo el modo de la ciencia. Es decir, no bajo el modo clásico de la metafísica que nos afirma que podemos conocer ciertos objetos trascendentes. Entonces, bueno, si Kant quiere hacer todo esto, y si Kant quiere cumplir su promesa, o al menos poner las bases de ese proyecto, entonces tiene que reconciliar a la razón consigo misma. Y la razón, históricamente, no está reconciliada en su época, porque hay dos grandes tradiciones que se han enfrentado y que son absolutamente irreconciliables respecto a la naturaleza del ser humano, de su racionalidad y de sus capacidades de conocimiento. La naturaleza son racionalismo, por un lado, y empirismo, por el otro, en las dos dimensiones, en la dimensión práctica y en la dimensión teórica. Kant lo que pretende hacer es unificar a la razón en su aspecto racionalista y en su aspecto empirista en una gran arquitectónica donde se demuestre no que las posiciones anteriores a él estaban equivocadas, sino como todos, de alguna manera, tenían razón. Mientras que la disputa filosófica podría entenderse como un tomar posición, como decir, bueno, decir, eres racionalista o eres empirista. Lo que la posición de Kant, y esto lo verán ustedes también en Fichte, en Schelling, en Hegel, es no tomar posición y decir todo lo que se dice, toda la filosofía, todas las filosofías y todas las producciones humanas tienen su razón. El problema no está en quién tiene la razón, porque nadie la tiene, ninguna posición la tiene. La razón está en la arquitectónica. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ponerlo... Esto era esto, estaba pensando para otra cosa, pero... A ver, aquí tenemos una posición, y aquí tenemos otra posición filosófica, y aquí tenemos otra posición filosófica, pero la filosofía no está en las posiciones. La filosofía no está en los argumentos aislados. La filosofía no está en la toma de postura. Lo que dice Kant es que la filosofía está en la manera en la que estructuramos las filosofías precedentes. En otras palabras, si nosotros tenemos, y sí, miren, el rojo del empirismo y el azul del racionalismo, si nosotros tenemos dos filosofías, no se trata de ver cuál de estas tiene sopesarla para ver cuál es mejor, sino se trata de ver cómo las dos tienen razón, de un lado, el problema es que son unilaterales, y que toda la... y que toda... y que la verdadera pregunta filosófica tendrá que ser cómo ensamblar las dos posiciones en una que las englobe... ¿no es el otro común? Bueno, en alguna... en una que las englobe y las reconcilie. Por lo tanto, desde Kant, la filosofía es filosofía de la filosofía. No es filosofía sobre las cosas solamente, sino es filosofía sobre las filosofías. En Aristóteles, desde Aristóteles, desde Platón, nosotros tenemos que las presentaciones filosóficas siempre incluyen a los precedentes. En el caso de Platón, en los diálogos se exponen y se ponen en boca de los dialogantes otras posiciones para refutarlas o para explicarlas o para ridiculizarlas o para defendirlas, etc. Y en el caso de Aristóteles, claro, se hacen grandes presentaciones en todos sus tratados previas de lo que los que le han antecedido han dicho, ¿sí? Para discutir con ellos y ver, bueno, quién tiene más razón, quién se equivoca. Eso también hace Kant, pero Kant hace algo mucho más ambicioso y es darle la razón a todos y mostrar que la filosofía no está en este primer nivel del racionalismo y del empirismo, sino que está en un segundo nivel que lo que intenta es articular las diferentes posiciones y los diferentes desgarramientos en los cuales ha quedado escindida la razón. Entonces, bueno, con eso podemos pasar a la siguiente parte. Bueno, bien, ya está. La síntesis deberá... El burrito kantiano tendrá que consistir en una síntesis de racionalismo y empirismo. Ahora, no piensen que la síntesis es algo así barato como decir, bueno, tomo algo de esto y tomo algo de esto y luego los junto en la licuadora y me sale un maravilloso licuado. No, no. Tiene que ser un argumento fino y tiene que ser un argumento que permita precisamente el ensamble y no la justa posición. Es decir, que permita una arquitectónica sobre la estructura de la razón tal que permita albergar dentro de sí a posiciones contradictorias como el racionalismo y el empirismo pero no por completo. Es decir, no se puede salvar el empirismo completo y no se puede salvar el racionalismo completo. Hay algo de ellos que tiene que ser salvado pero el que lo resuelve la crítica. ¿Verdad? el criticismo el proyecto kantiano. Entonces, este es el momento en el que ustedes tienen que hacer memoria de sus clases y es el momento justamente de pensar como Kant. Pensar como Kant y pensar y intentar agrupar a los pensadores en escuelas ver cómo esas escuelas en realidad representan posiciones que se expresan a lo largo de diferentes pensadores y que por más que uno discuta con tal o cual filósofo está discutiendo con posiciones transfilosofos o transfilosofas y que lo que eso exige es una confrontación de segundo orden o como decimos una filosofía de la filosofía. Esto lo digo anticipando la idea de Kant de la razón pura que no se trata de hacer crítica de la razón hacer una crítica de la razón hacer crítica significa mostrar su estructura y sus límites y sus parcelas qué es teórico qué es práctico qué es a priori qué es a posteriori en otras palabras el criticismo es como el gran trabajo de cartografía de la razón es decir mostrar cuáles son sus diferentes facultades cuáles son los elementos de esas facultades cuáles son los principios de esas facultades pero para poner la metáfora del mapa cuál es el gran mapa de la razón de tal manera que siempre sepamos en dónde estamos y siempre sepamos qué estamos haciendo para eventualmente saber siempre con qué grado de certeza podemos decir lo que decimos o en última instancia con qué grado de legitimidad podemos decir lo que decimos y que en última instancia la última en última instancia la legitimidad a la que todos debemos aspirar no es privativa de tal cual grupo sino está abierta a toda la humanidad pero no instantáneamente sino que es algo que tiene que ser desarrollado entonces bueno racionalismo y empirismo del lado del racionalismo tenemos estas figuras que ustedes reconocerán y conocerán bien porque las han visto en otros cursos como Descartes Spinoza Hobbes bueno Hobbes Spinoza Leibniz Wolff eso es lo que dice aquí bueno aquí me faltó Hobbes pero bueno Descartes Spinoza Leibniz Wolff del lado del empirismo tenemos figuras como no 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 perdón 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 a ver no 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 o el mismo que dije del lado del racionalismo lapsus lapsus del lado del racionalismo tenemos gente como Descartes Spinoza Leibniz y Wolff del lado del empirismo sí que está Hobbes junto con Hume con Locke y Berkeley ¿de acuerdo? olviden porque además ni siquiera está puesto pero bueno de todos modos sí que va a jugar un papel fundamental en todo el leidismo alemán en todo el leidismo alemán sobre todo propuesta la discusión del papel del Estado y el contrato social Hobbes pero bueno Hobbes está del lado del empirismo ahora bueno bien racionalismo y empirismo ustedes van a decir bueno es que claro la posición de Descartes la de Spinoza y de Leibniz y la de Wolff es bastante distinta y no son meros matices los que los distinguen pero eso no es lo que le interesa a Kant lo que le interesa a Kant es el principio que está operando el principio de razonamiento que está operando de un lado y del otro y cuáles son las razones que tienen para afirmarlo y cuáles son las debilidades entonces ¿qué es el racionalismo? lástima no me traje el otro plumón me quedé con el con el nada más con el con el morado Kant pero bueno pues ni modo entonces son como notas Kantianas a ver del lado del racionalismo que Kant también llama dogmatismo lo que tenemos es una única tesis una única tesis y es se puede conocer el mundo son dos son dos se puede conocer el mundo a partir de principios puramente racionales ahí dice racionales ¿qué significa eso? bueno que yo no salgo al mundo a ver cómo es yo no salgo a hacer experimentos para resolver las cuestiones de conocimiento sino que dentro de mí puedo ejecutar deducciones y puedo razonar necesariamente para asegurar la verdad de mis juicios sobre los objetos de mi razón ¿sí? en otras palabras que mi razón basta para conocerlo todo esa es la primera tesis del 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 racionalismo entonces que todo es que todo que todo puede ser conocido racionalmente la segunda la segunda tesis del dogma no es no es no es en sentido estricto otra tesis en realidad se desprende de la se desprende de la primera pero es que si es un conocimiento racional del mundo y si no tengo que salir a este mundo para conocerlo entonces por lo tanto es a priori si es a priori se sigue que es cierto absolutamente certero ahora ¿cuáles son los sobre qué se pregunta sobre qué se pregunta el racionalismo bueno el racionalismo el racionalismo es también la metafísica o si lo quieren ver así una respuesta a la metafísica la respuesta moderna a los problemas metafísicos que podría haber empezado por ejemplo un aristóteles y que se desarrollan a lo largo de toda la edad media entonces bueno yo les decía lo que está lo que está lo que está en juego aquí no es no es solamente el conocimiento del mundo empírico o el conocimiento de mi mundo circundante lo que está verdaderamente lo que está verdaderamente en juego es la naturaleza humana su relación con lo divino la conocibilidad absoluta del mundo y que el bien se realice en la tierra vamos a decir ¿qué? ¿esto qué tiene que ver? bueno efectivamente la metafísica no comienza en la modernidad más bien la modernidad intenta resolver los problemas metafísicos a partir del racionalismo y bueno ¿cuáles son los problemas metafísicos? bueno dentro de la dentro de la propia edad media se hace una distinción entre la metafísica general y la metafísica específica la metafísica general es ontología preguntar por el ser en tanto que es la metafísica especial tiene que ver con ciertos objetos que también son comparten el ser pero que tienen naturalezas distintas y que sin embargo son los objetos por excelencia de la metafísica ¿y cuáles son esos tres famosos objetos de la metafísica? no se ve mucho porque está en verde Dios alma y mundo esos son los objetos de la metafísica Dios alma y mundo ¿pero en cuanto qué? bueno Dios en cuanto objeto ¿sí? o sea no es considerar a Dios como una idea o considerar a Dios como un principio que nos sirve para actuar bien en el mundo no es conocer a Dios en sí mismo en términos del hombre o del alma es conocer aquello que hace al hombre hombre es decir no conocerlo empíricamente como lo haría la psicología o como lo haría la antropología sino no descubrir aquello en él que no es del orden del empírico ni de lo material y el mundo no otra vez no en tanto mundo de los mundo de los fenómenos ¿qué es el mundo de los fenómenos? bueno los fenómenos son unidades relativamente aisladas de conocimiento por ejemplo yo tengo por aquí un fenómeno gravitatorio o por allá el fenómeno leyes de la electricidad o por acá leyes de la mecánica pero no tengo la unidad de todo eso tengo diferentes conjuntos de leyes diferentes parcelas que lo podemos ver incluso hoy tenemos física o acá química biología luego biología molecular biología que estudian las cadenas tróficas otros estudian la la ecología hacen ecología hay física de partículas hay física relativista hay física mecánica como lo que hacen los calculistas para que no se caigan los edificios hay un pero no hay unidad no hay una gran unidad de todos sus conocimientos bueno eso sería el mundo conocido empíricamente pero el mundo conocido metafísicamente es decir por la pura razón es decir de manera dogmática es decir de manera unilateral a los ojos de Kant es conocer el mundo en su totalidad y en su orden y estructura última entonces a ver ¿cuáles son algunos ejemplos de los modos de conocimiento de Dios del alma y del mundo? bueno les digo son puros argumentos son puras deducciones y son juicios son juicios en términos generales son silogismos dentro de Dios ustedes estarán familiarizados muy seguramente que más creo que a todos ya les dio Denny de muchos de ustedes estarán familiarizados con las pruebas de la existencia de Dios bueno ese es un ejemplo de conocimiento por la pura razón de un objeto trascendente que es Dios entonces bueno no es el momento para recordarlo tampoco tenemos tiempo pero simplemente para que se les refresque alguna de las pruebas es sobre la causa la causa última todas las cosas están organizadas según relaciones de causa y efecto ¿sí? pero si yo voy hacia atrás resulta que este objeto que es causa en realidad es el resultado de otra causa anterior y otra causa anterior entonces para no obtener un regreso infinito y que pueda ser real la cadena de causas entonces necesita una causa primera y esa causa primera es Dios esa es una forma de razonar y de probar digamos en este contexto la existencia de Dios otra es el argumento de la perfección en el centro de Canterbury yo puedo pensar un objeto que sea perfecto y ¿qué es un objeto que sea perfecto? bueno el que tenga la mayor cantidad de atributos o mejor todos los atributos si le falta un atributo es más imperfecto que a uno que no le faltan atributos y puedo pensar un ser al cual no le falte ningún atributo y ese atributo que me interesa es la existencia un ser al que le faltara la existencia sería imperfecto pero yo puedo pensar un ser perfecto y si yo puedo pensar un ser perfecto al que le falte al que no le falte al que no le falte nada entonces tengo que concluir necesariamente que ese ser implica por su puro concepto por la pura razón su existencia y por lo tanto Dios existe déjame así hay mucho 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 que decir sobre este argumento pero bueno simplemente en términos de cómo es planteado si hay modalidades si es posible es necesario hay muchas cosas descritas alrededor simplemente quédense con esta idea de que es la demostración racional de Dios la pregunta respecto al alma es si es eterna o es decir si muere o no muere si es una sustancia o no es una sustancia cómo interactúa con el cuerpo si no interactúan si hay una armonía preestablecida o si viene Dios a ajustar los relojes como el mal de Branche para hacer que coincidan el mundo de la mente y el mundo la mente y el mundo y finalmente las preguntas sobre el mundo les decía yo no es sobre fenómenos concretos ni sobre cómo organizarlos y explicarlos a partir de causas sino es la totalidad del mundo es ¿el mundo tiene origen? ¿el mundo tiene un final? ¿cuáles son los principios últimos que organizan todo el mundo? ¿cómo se organiza todo el saber del mundo en un gran sistema? esas son las grandes preguntas metafísicas metafísicas sobre el mundo entonces verán que todas ellas conducen a problemas en el caso de Dios la duda de si la existencia puede ser un predicado ¿no? puedo decir que las cosas son verdes, azules rojas pesadas y además existen o la existencia es algo completamente distinto a un predicado respecto al alma ¿hay algo así como alma? ¿puedo afirmar lo que es el alma? ¿qué es esto que yo llamo alma? es algo que piensa es una sustancia o en realidad es una función y finalmente en términos del mundo de ahí se derivan muchas paradojas muchas paradojas que después reaparecen por cierto en la teoría de conjuntos y en la autorreferencia pero bueno sin entrar en detalles en detalles de eso en las antinomias de la crítica de la razón pura sin entrar en más detalles de eso diríamos simplemente que son preguntas como bueno si el mundo es ese terreno espacio temporal donde suceden las cosas preguntarme sobre el origen del mundo implica necesariamente preguntarme cuando surgieron el tiempo y el espacio entonces en términos teológicos puedo decir ¿qué hacía Dios antes de que comenzara el tiempo? o ¿en dónde estaba Dios antes de que creara las cosas? o ¿en dónde creó Dios las cosas? entonces bueno como pueden ver antes del tiempo pues ¿en qué tiempo estaba Dios en ninguno? ¿y quién sabe qué era eso? ¿y quién sabe qué era el espacio también antes de que hubiera espacio? entonces bueno todas estas todo el saber metafísico produce muchas dudas y produce una profunda insatisfacción porque no solamente las pruebas por más por más elegantes que pueden ser las demostraciones uno siente que algo está siendo embaucado que hay algo en la existencia que no pertenece al orden de la razón la existencia no es del orden de la razón está en otro sitio lo mismo la sensibilidad yo no puedo decir las cosas todas las cosas otras las necesito sentir necesitan dárseme necesito tener experiencias de ella bueno pues eso es precisamente el empirismo y el empirismo es la sospecha y sobre todo la actitud escéptica sobre todas las tesis racionalistas entonces la primera de ellas sobre el principio de razón suficiente aquí nos vamos a concentrar solamente en de todos estos personajes nos vamos a concentrar particularmente en Leibniz en Leibniz y de este lado en Hume Leibniz lo que dice en poquísimas palabras es que el mundo si puede ser conocido es puede estar organizado racionalmente si nosotros tenemos razón y el mundo vamos a poder conocerlo entonces el mundo mismo tiene que ser racional ¿qué significa que el mundo sea racional? pues que todo absolutamente todo vamos a tomar las azules las piezas azules del racionalismo es que todo absolutamente esté conectado ¿y cómo va a estar conectado? a través de razones ¿y cuáles son esas razones? las causas todo tiene una causa mil estes sin errationes es decir nada es sino una razón esto es explicado por esto y esto es explicado por esto y esto es explicado por esto ahora el chiste es cómo mostrar eso es el primer problema de Leibniz cómo mostrar que todo esto está cohesionado metafísicamente y cómo demostrar eso por la mera razón bueno este pegamento se llama principio de razón suficiente todo tiene una razón y esas son razones suficientes necesarias y suficientes pero ustedes dirán bueno pero que Leibniz nunca vio que nunca podemos dar razón entera de todos los fenómenos por supuesto por supuesto lo que pasa es que ahí hay un elemento extra que también juega en que también juega en que también juega en que también juega en y es el hecho de que Dios viene a salvar la posibilidad del conocimiento ¿cómo? bueno demostrando que existe Dios tal que pueda separarse la brecha entre mi conocimiento empírico finito falible imperfeccionable y no necesario en todos los casos y el pegamento metafísico que sí lo ve Dios y en el cual el mundo está organizado de manera absolutamente racional y unificado con un sistema de causas en otras palabras lo que tiene que mostrar lo que tiene que mostrar Leibniz es que hay un principio de razón en las cosas que ese principio de razón se sigue de la existencia de Dios y que ese Dios desde luego también puede ser mostrado y demostrado porque al final de cuentas no hay más que razón es decir no hay por un lado razón por otro lado experiencia o entes de otro tipo lo que hay solamente es un gran universo absolutamente racional y entonces los hechos los juicios de razón y los juicios de experiencia no son distintos en última instancia es decir lo que yo pienso y lo que yo veo o experimento no son distintos en última instancia yo los veo distintos porque soy el ser finito pero desde la mirada de Dios son los dos igualmente racionales esto opera del lado de la cognición pero también opera del lado de la moralidad porque si algo si hemos visto los grandes objetos de la metafísica o los grandes objetos con los cuales se ocupa la metafísica que son Dios el alma y el mundo no solamente tienen que ver con lo que podemos conocer no en última instancia tienen que ver con nuestra alma tienen que ver con nuestra salvación tienen que ver con si el mundo tiene un sentido tienen que ver con si Dios existe si estamos moralmente justificados si fuimos arrojados del paraíso si vivimos en el pecado las preguntas son ¿existe el bien? ¿tenemos criterios para ejercer el bien? ¿estamos seguros de que hacemos el bien? ¿y hay alguna garantía de que el bien tenga éxito en el mundo? esas son las preguntas esas son las preguntas de la metafísica entonces la parte la parte moral la parte moral de la filosofía de la filosofía de Leibniz se resuelve en un concepto se desarrolla en un concepto que se llama teodicea teos dios adique justicia la justicia de Dios es decir no solamente hay que mostrar que el mundo es racional sino que y en la misma medida y por la misma razón el mundo también es bueno razón y bien están de la mano es Platón ¿no? recuerda en cierta manera entonces la teodicea consistirá en demostrar de la misma manera que así como en el mundo del conocimiento nosotros no alcanzamos a ver todas las causas para acelerar la absoluta racionalidad del mundo aunque Dios sí pueda del lado de la moral nosotros no alcanzamos a ver por qué todos los hechos del mundo que están previstos por Dios son buenos vemos la guerra y vemos la corrupción y vemos las labillas del mundo y a los mala sangre pero no vemos cómo ellos juegan un papel positivo en la gran historia del mundo entonces nosotros tenemos que pasar de una mirada aislada en hechos donde vemos el mal a una gran visión en donde entendemos que el hecho de que esta persona haya cometido un crimen le permitió a este santo despertar que le permitió a su vez convencer a estas personas del evangelio y que a final de cuentas esto que aisladamente parece el mal en términos generales resulta que era el desencadenante necesario para que se pudiera conocer la buena nueva y nosotros nos pudiéramos convertir en seres morales por ejemplo de ahí surgen también por tanto las grandes ideas de cómo conectar la historia de la humanidad y de superar las visiones atomistas porque en las visiones atomistas no entendemos la gran estructura y no entendemos la gran no entendemos la totalidad y esa está siempre asegurada y nos conduce en última instancia a Dios y su acceso está garantizado por la razón y bueno pero resulta que por acá están los empilistas y el empilista dice ¿cuál es tu justificación? con otras palabras mejor dicho lo que le señalan a los lo que los empilistas le señalan a los a los racionalistas es no tienes los elementos suficientes para afirmar el carácter apriórico de la razón y por lo tanto de ninguna de sus leyes y particularmente y por encima de todo no del principio de razón de suficiente o sea de la causa el mundo no está organizado en causas más bien yo no puedo afirmar con absoluta certeza es la palabra clave certeza de que el mundo esté organizado por causas y eso es lo que vemos ahora lo que vemos ahora que es el empilismo los elementos empíricos el empilismo y básicamente la figura la figura la figura aquí de Hume que verán es quien lo quien lo despierta de su de su sueño dogmático o más bien como de su somnolencia dogmática porque Kant se Kant estudia muy bien a los racionalistas y Kant se forma directamente con Wolf que es el último gran racionalista alemán y su obra pre-crítica puede ser leída en gran medida dentro del marco del racionalismo pero resulta así nos cuenta él que la manzana que le cae en la cabeza y que le despierta como en otras ideas es una manzana llamada Hume entonces el manzanazo de Hume resulta ser no solamente un despertar sino además también un despertar angustioso ¿por qué? lo que vimos con Leibniz es que si yo no puedo asegurar a Dios no puedo asegurar el principio de razón suficiente si no puedo asegurar el principio de razón suficiente no puedo asegurar que coincida lo empírico con lo racional si no puedo asegurar que coincida lo empírico con lo racional tampoco puedo asegurar que lo que yo digo que es conocimiento sea realmente conocimiento y si yo no puedo estar seguro de qué es conocido y qué no es conocido entonces nunca puedo estar seguro de si conozco en absoluto entonces el edificio racionalista se deshace literalmente se desmorona a ojos de Kant porque yo no puedo asegurar un conocimiento racional y certero del mundo ¿por qué? bueno lo que dice Hume es a ver muy bien tú lo que dices y le hablas estoy dramatizando mal pero estoy dramatizando lo que le expleta al racionalismo es tú dices tú dices que todo puede ser conocido ¿y por qué? y literalmente ¿de dónde lo sacas? ah bueno es que yo he probado la existencia de Dios es que esa prueba no me satisface esa prueba es ilegítima absolutamente ilegítima porque la existencia no se sigue de los conceptos número uno y número dos yo y este es particularmente el argumento de Hume yo puedo ver que una cosa se sigue de otra pero eso no quiere decir que haya una necesidad de que una cosa siga de otra por ejemplo tenemos eh consideremos la fuerza de la verdad yo sé que hay una fuerza lo vemos sin mayores sin mayores hipótesis sin mayores explicaciones ni mecánico ni teonianas ni relativista aisteinianas si yo simplemente sé que hay una fuerza que hace que las cosas se caigan así con ese nivel de con ese con ese nivel de ingenuidad bueno entonces yo sé que si dejo de sostener una cosa esa fuerza la baja bueno como la fuerza la jala hacia abajo yo quito la fuerza que está y quitando que esto caiga entonces evidentemente esto va a caer y bueno voilà ahí está que cayó ahí está la fuerza de gravedad entonces ¿estás seguro que es una ley? ¿estás seguro que siempre va a pasar? bueno lo repito y entonces lo hago en este objeto y resulta que también cae y entonces digo bueno ya lo hice dos veces y dice Hume pero solamente dos veces la grava o tres bueno lo puedes hacer cien lo puedes hacer n lo puedes hacer diez mil lo puedes hacer todos los días de tu vida y nunca vas a poder sacar la certeza ¿por qué? porque la empiria no da certeza la empiria es una colección de hechos en las cuales tú puedes establecer relaciones de causa cada vez que pasa esto yo veo que pasa esto cada vez que pasa esto yo veo que pasa esto cada vez que yo tengo A sucede B pero yo no tengo ninguna ley para decir que esto sea así simplemente lo veo muchas veces y entonces generalizo y cuál es mi ley cuál es la ley por la cual puedo hacer generalizaciones la costumbre yo estoy acostumbrado a ver que siempre sale el sol después de que hay noche pero yo no sé metafísicamente hablando yo no tengo la certeza de que mañana vaya a salir el sol yo tampoco tengo la certeza de que mañana las leyes de la las leyes de la física cambien ¿por qué no? ¿qué es lo que realmente impide? metafísicamente hablando filosóficamente hablando que las cosas no puedan ser de otro modo mañana pero de un modo radical incluso y especialmente aquello que yo considero las leyes físicas y las leyes del universo entonces vimos cómo se desmonta con la duda y con el escepticismo humeano el edificio racionalista Pacant y el gran riesgo es que si yo no puedo asegurar el conocimiento entonces cualquier cosa vale y acuérdense lo que habíamos dicho al principio que la fuente de la disputa son siempre las diferencias y la fuente de la guerra son las posiciones irreconciliables entonces si solamente o si cada quien tiene una idea del mundo solamente basada en sus experiencias y por eso se llama el empirismo el empirismo de la experiencia solamente sus experiencias particulares entonces cada quien puede decir lo que le venga la gana del mundo y entonces no va a haber acuerdo y entonces no puede haber ninguna paz perpetua ¿por qué? porque cada quien estará defendiendo las razones de su clan las razones de su tradición las razones de su familia o las razones de su pues de la cura de su pueblo ¿no? ahora Hume es mucho más radical Hume dice bueno no le crean a nadie no le crean ni a la cura del pueblo porque lo único que tenemos es la experiencia y entonces bueno la experiencia parece ser la perfecta medicina para el racionalismo porque resulta que paradójicamente el racionalismo es el instrumento de la iglesia y es el instrumento de lo que después se llamará el antiguo régimen cuando caiga en la revolución francesa el que mantiene a la gente atada a las cadenas de la creencia y a la esclavitud y a la esclavitud del dogma no por nada Kant llama a la metafísica también dogmatismo entonces dice Hume la forma de liberarnos de estos dogmas es ir al mundo ir al mundo y ver cómo es ir al mundo y ver exactamente cómo es entonces yo voy y pruebo las cosas y experimento con ellas ahora ¿qué significa experiencia para Hume? también puesto en términos muy 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 sucintos la experiencia para Hume significa contacto es decir que yo tengo un contacto inmediato con las cosas piensen en el caso de la metafísica y racionalismo acadormatismo es no yo no tengo a Dios ahí yo no tengo el alma ahí yo no tengo el mundo ahí los tengo que deducir los tengo que pensar tengo que llegar a ellos por una construcción racional en el caso del empirismo es no hagas construcciones racionales porque son dudosas simplemente ve al mundo y velo velo como es entonces ¿por qué no puedo ir a ver? porque yo tengo un directo un contacto sin mediación con el mundo ¿cómo se llama ese contacto? sensibilidad yo por la sensibilidad puedo ver cómo son estas cosas las topo y se me dan los sentidos y bueno lo que dice lo que dice Hume es que esos sentidos lo que crean en nuestro espíritu son impresiones y esas impresiones lo que hacemos es las vamos juntando y por medio de leyes de asociación y de conexión vamos creando experiencias cada vez más complejas entonces como vieron el caso de la metafísica es holístico o totalista no totalitario entonces es muy importante que lo entienda no totalista o holista si lo quieren ver así y el caso y el empirismo no el empirismo es finito y discontinuo comienza con experiencias separadas entre sí y que después se unen en la mente claro el empirismo no explica que es la mente se está diciendo que nosotros tenemos contacto con la sensibilidad pero la sensibilidad es mente o la sensibilidad es cuerpo yo tengo sensibilidad porque tengo cuerpo pero el cuerpo no es la mente entonces ¿dónde está el tránsito entre esa existencia material que permite el contacto entre las cosas incluido yo o un objeto más en el mundo y ese principio intelectual que es la que es la que es el el human understanding como lo llaman como lo llaman en la tradición en la tradición en la tradición de la Sajuana el entendimiento y que después Kant llamará verstand también entendimiento verstande verstande entender comprender entonces no explican eso pero lo más grave y lo que verdaderamente escandaliza Kant es que esta asociación que yo hago en mi mente de las impresiones y de todo lo que yo he visto al fin del mundo pues no tiene ninguna ninguna necesidad bueno pues yo lo puedo ligar así pero nada me dice que esto no pueda yo ligarlo supongamos que no es sino que no es conmutativo para poner algún elemento diferente así para que no se crea que estamos emitiendo elementos racionales yo puedo tener un patrón de elementos así pero también lo puedo tener así o también lo puedo tener así el que va a ganar es el que tenga más ejemplos empíricos el que yo vea más veces pero no hay ninguna necesidad de que las cosas sean así o así o así por lo tanto todo nuestro conocimiento es terriblemente contingente y finito y en última instancia particular porque como esto depende de mi experiencia directa entonces ¿cuál es la certeza de que nuestra experiencia directa no tenga que coincidir en absoluto? y es también por eso que Hume recurre en buena medida a la costumbre no solamente como el elemento a partir del cual hacemos las decisiones del mundo sino a la costumbre de mis tradiciones a la costumbre de mi grupo y eso nos lleva al siguiente punto que es en términos el golpe a la moral o el golpe a la estructura moral del mundo habíamos dicho que el edificio metafísico de Leibniz y del racionalismo en general funciona porque no solamente se prueba la racionalidad sino la bondad del mundo o el lazo interno el sumo bien que hay al estar unidas la racionalidad y el bien eso era la teodicea y era el argumento a partir del cual yo puedo demostrar que efectivamente el mundo es bueno y que se está haciendo la voluntad de Dios pero como el buen empirista Hume lo que dice es bueno ¿cómo me debo comportar? ¿qué es un comportamiento moral? ¿válido? bueno la cuestión y el punto último está en válido bueno Hume dice la costumbre también tenemos ciertas inclinaciones y tenemos ciertas capacidades para responder a lo que es bueno y a lo que es malo tenemos la escritura tenemos nuestras tradiciones es decir Hume no está diciendo que todo valga lo que pasa es que él no tiene un argumento trascendente 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 sobre cómo gobernar la conducta humana es decir no tiene una ley de comportamiento de los seres humanos y por lo tanto tampoco hay ninguna garantía de que caminemos hacia algún fin ni de que ni siquiera de que nosotros de que nosotros podamos hacer una sociedad que nos autodestruya entonces bueno en términos generales esos son racionalismo y empirismo y el contexto en el que Kant en el que Kant interrumpe para darle la razón a los dos al mismo tiempo de quitárselas demostrando que la metafísica es imposible pero irrenunciable pero eso logramos en el último pedacito en el cual bueno esto es lo que más quizá más trabajo requiere para poder entender los problemómenos con esto en los próximos diez minutos quizá ya quede bastante más claro cuál es la intervención que hace Kant cuál es el humus o el terreno en el cual Kant está interviniendo lo que es el humus